Bienvenidos amigos. Como ocurre con casi todas las batallas, no está disponible con gran claridad todos los acontecimientos e incluso varios historiadores suelen interpretar los hechos de diversas maneras. Para no perder tiempo en ello, explicaré los acontecimientos en torno a Villers-Bocache, según la versión más ampliamente aceptada, que aunque no la única, parece ser la más veraz. Apenas una semana después del desembarco aliado en Normandía, al oeste de la ciudad de Caen, una importante brecha había surgido en las posiciones estadounidenses. Las tropas británicas aprovecharían esta oportunidad para flanquear el frente y para dirigirse a la pequeña localidad de Villers-Bocache. Apoderarse de este punto permitiría un rápido avance por la carretera que conducía directamente hacia Caen. De realizar la operación con éxito, todo el frente alemán estaría gravemente comprometido al tener su retaguardia vulnerada. Los líderes alemanes, entre ellos Dietrich y el conocido como Panzermeyer, percibieron las predecibles intenciones británicas y enviaron unidades acorazadas para defender la posición. Wittmann se ofreció para realizar un avance de exploración para identificar la zona y las posibles amenazas que pudieran surgir, a lo que sus superiores aceptaron de inmediato. El 13 de junio, Wittmann estaba en las cercanías de Villers-Bocache. A las 6 horas de la mañana de ese día, Wittmann había posicionado su unidad a unos 150 metros de la colina 213, colina que dominaba la carretera en dirección a Caen. Los tigers de Wittmann estaban posicionados y camuflados entre árboles para evitar su posible localización por parte de la Fuerza Aérea Aliada, cuando fue informado de la presencia de una importante columna enemiga. En la tempranía del 13 de junio, tanto las tropas alemanas como británicas se concentraban en la localidad de Villers-Bocache, sin que ambos sospechasen de la presencia del otro. La columna británica, con unidades pertenecientes a las famosas ratas del desierto, se extendía desde la propia urbe hasta la colina 213. Sin que tuvieran la más mínima sospecha de la presencia de carros de combate enemigos, los británicos estaban completamente relajados. La unidad de Wittmann debía ser mucho mayor, pero problemas mecánicos durante el avance hacia Villers-Bocache habían reducido la unidad a apenas seis tigers. Uno de ellos ya había partido para transmitir información a sus superiores y para recibir órdenes, restando cinco tigers. El Tiger 233 estaba con problemas en las orugas, por lo que en ese momento tampoco estaba operativo. Wittmann, ante la amenaza surgida, subió rápidamente al Tiger que estaba más próximo a él, el numerado 234. El vehículo realmente asignado a Wittmann como líder de la unidad era el 205, aunque también estaba fuera de servicio. Tras avanzar unos 25 metros con el 234, Wittmann notó que ese Tiger estaba con algún problema mecánico, por lo que lo abandonó y subió al siguiente Tiger más próximo, el 222. De los cuatro Tigers, el 234, con problemas, se quedaría en la retaguardia en una posición defensiva. Vamos a ver la primera parte de la batalla, ocurrida entre la mitad de la carretera y la colina 213. En avance, la unidad de Wittmann se encontró con dos carros de combate que se dirigían hacia la colina, uno tipo Cromwell y un Firefly. En ese momento, un grito por la radio avisó que tenían a un Tiger a apenas 50 metros de distancia. Demasiado tarde, Wittmann neutralizó al Cromwell, y mientras el Firefly procedía a girar la torreta para repeler el ataque, también fue puesto fuera de servicio por Wittmann. Cogidos desprevenidos, no tuvieron ninguna opción de reaccionar a tiempo. La compañía de Wittmann se había reducido apenas a una sección, cuatro tanques, antes de llegar a Villers-Bocache, y en el momento del combate apenas disponía de un pelotón de dos vehículos y su propio carro de combate, la mitad de otro pelotón. Con una unidad circunstancial y también sorprendidos por la presencia enemiga, Wittmann se encontraba en medio de una unidad enemiga. La situación era crítica, pero Wittmann decidió atacar, incluso en solitario, antes que dar tiempo al enemigo a desplegarse. Los Tigers 221 y 223 fueron enviados hacia la colina para bloquear los múltiples carros de combate tipo Cromwell, que ya habían alcanzado la elevada posición. Wittmann, con el 222, giró para dirigirse a Villers-Bocache avanzando por la carretera. Vamos a ver la segunda parte de la batalla, en la carretera, antes de alcanzar la población francesa. En la carretera, frente a Wittmann, se encontraba casi una decena de semiorugas de una unidad de fusileros británicos, que acababan de tomar su tradicional té en lo que parecía ser una plácida mañana. Tras ellos, habían cuatro Bren Carriers y un par de cañones antitanque de 6 libras, de 57 milímetros. Usando tanto el cañón de 88 milímetros como utilizando enérgicamente la MG34 del Tiger, los vehículos fueron neutralizados mientras la mayoría de tropas intentaban buscar refugio frente a un enemigo al que no podían hacer frente. Sin apenas resistencia real, Wittmann y su Tiger sembraron el caos entre la relajada unidad enemiga. Vamos a ver a Wittmann entrando en la localidad de Belersbocache. Los siguientes rivales a los que se enfrentaría el Tiger 222 serían tres tanques Stuart con cañones de 37 milímetros. Sin nada que poder hacer, uno de los Stuart intentó bloquear la carretera ante el avance del Tiger. Los tres fueron destruidos sin suponer ninguna amenaza. Wittmann avanzando a través de Belersbocache. Tras los Stuart, el 222 destruyó otro Bren Carrier y un semi-oruga pertenecientes a la unidad médica. Tras ellos, cuatro Cromwells serían las siguientes víctimas. A pesar que algunos de los Cromwell consiguieron abrir fuego, tan solo fue para ver cómo los proyectiles impactaban inofensivamente en el frontal del Tiger, incluso a una ridícula distancia mínima. Después de sumar otros cuatro blindados, los dos siguientes vehículos a los que se enfrentaría Wittmann serían un Sherman y un Cromwell. Ambos apenas eran vehículos modificados destinados a la observación para la artillería, sin armamento ni capacidad de combate. Mientras ocurría el combate, un pequeño vehículo de exploración consiguió escapar de la ratonera en la que se había convertido Belersbocache. Otro de los Cromwell consiguió retroceder por una calle perpendicular y vio pasar al Tiger 222 sin abrir fuego contra su lateral. Después de la batalla, se sabría que la razón de no abrir fuego se debió a que el artillero del vehículo, creyendo al igual que toda la unidad británica de que se encontraba en un lugar seguro, había abandonado el vehículo para orinar. En la imagen, uno de los Cromwell neutralizado. En esta otra, el Sherman, de observación para la artillería. Como podemos observar, lo que parece ser el cañón está en el suelo. En esta otra imagen, podemos apreciar que el vehículo no estaba armado, al igual que el Cromwell de observación. El cañón es apenas un tronco de madera que simula ser un cañón para que no resulte evidente que el Sherman iba desarmado. Los dos vehículos de observación tampoco fueron ninguna amenaza. Llegando al final de la urbe, Whitman podía haber decidido regresar en apoyo de sus compañeros que combatían en la colina 213, aunque decidió avanzar más. El vehículo de exploración que había conseguido escapar alertó a un Sherman Firefly de la presencia del Tiger. En una plaza, tras una esquina de un edificio, el Firefly esperaría la llegada del Tiger. El 222 de Whitman, ahora siendo sorprendido, recibiría el potente fuego del Firefly. Para poder escapar, el artillero alemán disparó al edificio tras el que se protegía el Sherman británico. La caída de los escombros sobre el Firefly y la polvareda permitieron escapar al ahora herido Tiger 222. Mientras Whitman avanzaba en sentido contrario por la carretera intentando escapar, se encontró con el Cromwell que había conseguido esconderse y que ahora había salido a su encuentro. El cañón del Cromwell no era una amenaza y fue puesto fuera de combate. Continuando la escapada, la infantería británica tuvo tiempo de preparar un cañón antitanque de 6 libras que abrió fuego contra las orugas del Tiger. Dejándolo inmovilizado, la batalla de Whitman llegó a su fin. Cuando fue seguro, la tripulación de Whitman abandonó el vehículo y caminaron durante varios kilómetros hacia el norte hasta encontrar unidades amigas. Ese mismo día, por la tarde, varios otros Tigers, Panthers y Panzer IV atacaron nuevamente sobre Villers-Bocage. Whitman sembró el caos en pocos minutos. El resultado fueron 6 Cromwell destruidos, un Firefly, 3 Stuart, un Cromwell y un Sherman de observación, 10 semi-orugas y 5 Brent Carriers. La propaganda alemana no desperdició la oportunidad y anunció a bombo y platillo que Whitman había destruido 27 carros de combate enemigos. La propaganda fue tal que incluso los británicos creyeron que las pérdidas habían sido muy superiores de las que ellos sabían. Realmente, como podemos ver, Whitman destruyó 27 vehículos, pero de los cuales tan solo 12 eran carros de combate. Aún ya sí, por lo que he podido investigar, en el contaje total de carros de combate destruidos por Whitman, en esta batalla se le adjudican 21 tanques, 9 más de los reales. Yo, personalmente, creo que la mayoría de números de vehículos destruidos o de aviones derribados por los mayores ases de casi todas las naciones están algo inflados. A veces, ni por mala fe. En este caso, y ante el caos que debe de haber surgido en pocos minutos, estoy seguro que ninguno de los tripulantes del Tiger perdió ni un único segundo en contar los vehículos. Después, de memoria, es difícil intentar hacer un recuento, por lo que considero entendible la diferencia de números. Ya la propaganda, ya sabemos cómo funciona. Sin ninguna intención de desvalorizar a nadie, aunque algunos lo interpreten así, vamos a ver una pequeña observación. Como os imaginaréis, no conozco ni la mitad de la mitad de la mitad de las batallas de este conflicto, pero probablemente son menos épicas de lo que son en nuestras respectivas cabezas. Los semi-orugas y brain carriers no eran ninguna amenaza, obviamente. Los pequeños Stuart de exploración, claramente tampoco. Los dos vehículos destinados a la observación de artillería, tampoco lo eran. Los seis Cromwell, ahora sí decentes carros de combate, pero con cañones que tampoco podían perforar al Tiger. De los doce carros de combate, la única amenaza real para el Tiger era el Far Fly a las afueras de la ciudad, segunda víctima del Tiger de Whitman, y que fue cogido por sorpresa. La segunda y última amenaza real para el Tiger fue el otro Far Fly, que contando con el factor sorpresa a su favor y pudiendo por lo tanto disparar primero, averió al 222, dejándolo sin nada más que hacer que intentar escapar. De los doce tanques destruidos por Whitman, tan solo uno era una amenaza, y al segundo Far Fly al que se enfrentó, lo derrotó. Realizar esta maniobra con un Panzer IV, por ejemplo, hubiese sido un suicidio, aunque con el Tiger se disponía de una gran ventaja frente a la gran mayoría de carros de combate medios y ligeros. Sobre todo, lo que hay que valorar más es la rápida decisión de Whitman de atacar primero para obtener la iniciativa en el campo de combate, más que la destrucción de un importante número de vehículos ligeros que no tenía ninguna posibilidad. Durante todo ese día, el 13 de junio, en los combates de Willersbockage, Alemania consiguió una importante victoria, pero perdió seis de los 36 Tigers de que disponía para entonces en Normandía, incluido el de Whitman. En cualquier caso, Willersbockage quedará para siempre ligada a la famosa batalla protagonizada por el legendario Michael Whitman. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.